No sé por qué, pero tengo la sensación de que ellas serían capaces de encontrar alguna salida a la situación de bloqueo. Y no estoy idealizando nada, no sé perfectamente de sobra que las mujeres son capaces de desarrollar egos e inquinas en el mismo grado que los hombres, si no más. Pero tienen un sentido práctico especial derivado de su sentido de la realidad. Y por eso, o porque el debate de anteayer no dejó resquicio alguno abierto a ninguna esperanza, uno se acoge a esta especulación. Es una especulación que comprendo que es especulación en el vacío. Las fuerzas políticas establecen sus estrategias por encima de las identidades de género. Pero, en fin, me agarro porque veo el elenco que ha sido seleccionado para el debate electoral de mañana jueves en la sexta. Y veo que ahí podría haber materia para esperar, para confiar. Sí, fueron seleccionadas por sus propios partidos. La cadena, al parecer, no les dijo que tuvieran que ser mujeres. Podían ser hombres o mujeres. Eligieron ellos a estas seis mujeres, casi todas son las segundas en el partido, que son mujeres de rompe y rasga durísimas. Pero que no sé por qué me dan la impresión de que reunidas serían capaces de buscar algún tipo de salida. Son María Jesús Montero, del PSOE, Irene Montero, de Unidas Podemos, Inés Arrimadas, de Ciudadanos, Ana Pastor, del Partido Popular, Rocio Monasterio, de Vox. Como ven, gente de mucho peso. Yo creo que el debate va a ser más divertido que el de los jefes. Eso no es tampoco muy difícil. Pero, tal vez, podríamos ver si en esa reunión se atisba un tipo de luz. Porque el debate de anteayer fue un agujero negro. Lo que nos dejaron, además de un pasillo y un gran altavoz para Vox, fue un agujero negro. Ni una sola vía de salida ni de esperanza. No se ve posibilidad alguna del acuerdo entre el PSOE y Podemos. Ni entre el acuerdo del PSOE y PP. Ni ninguna otra fórmula que permita acariciar la esperanza de que podemos salir de esta situación de bloqueo absoluto en la que vivimos. Y no es que estén esperando y descartan esto porque están soñando. Porque eso sería logítimo. Porque Casado sueña con ganar y que las derechas sumen. O porque Pedro Sánchez sueñe con alcanzar esos 150 escaños que decía la encuesta del CIS y poder gobernar solo. No. Si fuera por eso, el descarte tendría sentido. Porque estaban soñando. No. Parece que los descartes se van a producir en cualquier caso. Están por encima de cualquier resultado. Son como principios fundamentales inmutables. Como si fueran vetos de acero. Telones de acero. De vetos. Y uno se pregunta cuánto hay en eso de político y cuánto hay en eso de personal. Y por eso uno se pregunta si con ellas sería distinto. Bueno, pues no sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. En todo caso, para estar de acuerdo o para discrepar, sepa usted que todos los días tenemos aquí esta cita. Que puede usted seguirla en YouTube del país. Y muchas gracias por adelantado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!